El nuevo dragado al canal de acceso al puerto principal Libertado de Simón Bolívar, aquí en el sur, y a los puertos privados también, para pasar de un calado de 960 MLWs a 1250 MLWs y con varias altas más de 2 metros más arriba. De esa manera podemos recibir buques pospanos de más de 360 MLW y por lo tanto hacer mucho más competitivo en la economía de escala el servicio portual y los costos a nuestros exportadores e importadores que nos utilizan las líneas navienas para transportar la carga. En este caso, por nuestra jurisdicción, pasa casi el 90% a la carga del país. Esa es mi importancia. Entonces, el otro, y ese pilar, está basado en un convenio de delegación de competencia que le dimos con el Ministerio de Transporte de la Pública a través de la Secretaría de Puertos y a través de la Autoridad de Puerto Rico aquí al municipio de Bolívar, para que el municipio lleve adelante este proceso. ¿Y qué novedades se tiene en cuanto a este proceso? De adjudicar a un gestor privado. En estos meses, el gobierno central le autorizó a través del EMETO todos los beneficios fiscales para que lleve adelante este concurso municipio, un concurso de alianza público-privada. El municipio está por lanzarnos los próximos días y esperamos que el gestor privado adjudicado a no más tardar, esperamos, tenemos mucha fe, en septiembre del 2018 de este año ya esté dragando el canal de acceso. Ese es un pilar fundamental. El otro pilar fundamental sobre el que hemos construido el Plan de Desarrollo Portuario es el viaducto sur. Y hablamos de viaducto sur, no puente sur o quinto puente, como se le llama, porque son vías, anillos viales, conectores viales y dos puentes. Sales del sur de la ciudad, pasa un primer puente sobre el estero colina y un segundo puente que va a ser el más grande del país, de casi 3.44 kilómetros sobre el río Valles. Tiene más de 60 metros de altura, completamente moderno, no tiene pilares, es decir, no va a fomentar la sedimentación. Se han considerado todos estos parámetros por parte del EMETO, quien lleva adelante el proceso de APP. Este también es una iniciativa de alianza público-privada que la generó una empresa. y este viaducto sale a dos conectores viales, desde el sur hacia Durán Boliche y Naranjal Inca. Por una parte cubriría todas las rutas hacia el sur de nuestro país y por otra hacia el norte de nuestro país, acercando la publicación portuaria más importante del país al país entero, a todas las empresas del pueblo. Estamos hablando de ahorros importantes de tiempo, más de una hora. El ahorro de tiempo es ahorro de dinero en materia de competitividad, es ahorro además de dinero a los transportistas pesados. ¿En dinero cuánto estaríamos hablando? No me animo a darte la cifra exacta. Acuérdate que este es un proceso que lo lleva el EMETO. Sí, lo hemos impulsado a la portuaria, porque es importantísima la conectividad, la logística portuaria para abaratar costos. Pero son costos importantes. Acuérdate que en materia de exportación e importación cada centavo cuenta en materia de competitividad. Pero es un ahorro importante. Y luego también tenemos ahorro en peajes importados. Ahí sí te digo la cifra, es un poquito arriba de los 5,60 de lo que se paga actualmente entrando por Guayaquil versus ya no entrar, que además vamos a desconexionar el tráfico pesado a la ciudad de Guayaquil, lanzando directamente a todo nuestro sector productivo, industrial. El valor aproximado de inversión supera los 1.200 millones de dólares. ¿Lo van a hacer bajo Alianza Público-Privada? Alianza Público-Privada. Hay una empresa que ha generado la iniciativa y esa empresa obviamente ha sido debidamente analizada por el gobierno, tiene los fondos y además van a haber otras empresas que van a concursar. Fíjate que esto es un concurso. Pero están las compañías, están las interesadas y está el financiamiento. No hay riesgo para el Estado, el Estado no pone un dólar. Y esta inversión de más de 1.200 millones de dólares se va a dar en los próximos cuatro años. O sea, va a ser una realidad esto en un corto tiempo. No es una inversión a largo plazo. Lo cual pues ayuda de manera fundamental hoy que el mundo portuario está cambiando radicalmente con la actuación del Canal de Panamá. Garantizando la seguridad jurídica en mi país. Nosotros hemos llegado y ya había firmado un convenio de delegación hacia DITI World por los nuevos puertos de aguas profundas. Allá hay un proyecto y es un polo de desarrollo importantísimo. También hay zona especial de desarrollo económico, también bastillero. Y el puerto pues lo necesitamos. Eramos el único país en la costa de Estel Pacífico porque no teníamos un puerto de aguas profundas. Entonces, allá tenemos un polo, estamos trabajando muy fuerte y estamos respetando y apoyando a nuestra compañía a la que le hemos delegado en todo el proceso para hacer una realidad en que en junio del próximo año, en 2019, ya recibamos el primer grupo de POSPANX. En cuanto a los otros puertos, nuestro puerto principal, obviamente operado por PONTECOM y los puertos privados, también, nuevamente, el PONTECOM se logró un contrato de concesión y tiene que cumplirlo, nosotros tenemos también que cumplirlo y impulsar y apoyar cualquier iniciativa del PONTECOM siempre que sea para mejorar la administración, para ser más competitivo a nuestro principal puerto. Y en los puertos privados, si no están hoy en día bajo competencia de la Autoridad Portora de Hueca y de la Autoridad de Puertos, pero igual, todo este plan de desarrollo también los beneficia. Ellos están bajo una normativa específica. PONTECOM sabía cuando firmó el convenio y de hecho en la cláusula novena está claramente determinado que ellos aceptan la existencia de los puertos privados y su marco regulatorio. Por lo tanto, cada uno tiene que respetar su marco normativo y más bien ir juntos, que ha sido la iniciativa que voy a apuntar hoy aquí en mi gestión. Gracias. 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 Gracias.